¡Hija! Están de moda las barbas. Continuando con nuestra serie de entrevistas sin retintuladas. Hablando al chile, yo no le puse ese nombre. Caballero, a ver esta bola de inútiles. Pero oiga, recibimos hoy a un hombre que se perfila, se perfila para competir sabroso por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Antes los invito a que vean esto. ¡A ver! Las encuestas dan varios puntos por delante a Morena sobre el PRD, PAN y el resto de los partidos en la contienda electoral del 2018 por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Una de estas mediciones, realizada en julio pasado por el periódico El Financiero, otorgaba a Ricardo Monreal Ávila, exgobernador de Zacatecas y actual jefe delegacional de Cuauhtémoc, el 37% de las preferencias en caso de ser ungido abanderado por el partido fundado y dirigido por Andrés Manuel López Obrador. La disputa por la candidatura en Morena al gobierno de la capital del país, que en 2018 estrenará las figuras de presidentes municipales y concejales en las 16 delegaciones, se centra en tres figuras. Junto a Monreal aparece la actual delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, y el dirigente del partido en la ciudad, Martí Batres Guadarrama, uno de los hombres más cercanos a López Obrador y quien en 2015 fue electo como primer presidente nacional del partido. Otro que se apuntó de último momento es el senador Mario Delgado, cercano operador del exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard. ¿Cómo se viene la contienda interna? ¿Afectará el caso Tláhuac? ¿Está Morena preparado como partido para gobernar la Ciudad de México? Esta noche nos visita en el estudio su dirigente en la capital del país. Fíjate que... Es que la primera invitada era del PRI. ¡Uctanos, Llovio! Hoy nos van a llamar pejechairos, tú no te apures, pero bueno... No va a haber más felicitaciones. Ningún chile les embona, compañero, pero ustedes tranquilos. Mi querido Martí, bienvenido. Muchas gracias, Fernanda. Gracias por lanzarte acá donde da vuelta el aire y ya estas horas tan nocturnas. Pero, oye, a ver, ya, neto, neto, cuéntanos, cuéntanos, ¿quién va a ser el bueno de Morena para la ciudad? Porque a mí se me hace que todo esto es cortina de humo y va a salir, no sé, el hijo del peje, alguna cosa así. No, no, no. Bueno, acaba de salir una encuesta a propósito, porque vi que referenciabas una. Me mencionaron alguna. Pero acaba de salir la de Beltrán y Asociados. Me pone arriba en la encuesta. Ay, me está albureando. No, no, no. Te pone arriba en la encuesta. Sí. ¿Estas encuestas cómo las realizan? No, bueno, las sacan las empresas encuestadoras. O sea, salen a la calle, hacen preguntas y cosas por el estilo. Sí, tienen su metodología, son domiciliarias. Al menos he visto dos domiciliarias, la de Beltrán y Asociados y también la de Parametría. También salgo bien posicionado, salgo en primer lugar en la de Parametría. En estas dos, que son encuestas domiciliarias y la que sacó el financiero, esa es Telefónica. Uno tiene la idea de que luego las encuestas uno las paga y uno sale bien. ¿Eso es cierto o no? No, pues finalmente hay casas encuestadoras que se dedican a eso, ¿no? Hay medios que se dedican a eso. Oye, a ver, lo que decían ahí, el caso Tláhuac, ¿crees que le pese a Morena? Pues es que va a estar rudísimo entre el PRD y ustedes, ¿no? Creo que es por donde va el pleitazo en la Ciudad de México. Lo están politizando mucho, pero nosotros decimos que hable la Procuraduría, que la Procuraduría diga si en efecto el jefe delegacional tiene vínculos con la delincuencia, como dicen, pero que sea un órgano, en este caso la Procuraduría, que de manera objetiva sobre la base de sus investigaciones lo diga, lo declare. Y hasta ahora no ha dicho nada, es más, declaró que no lo estaban investigando, que no estaban investigando al jefe delegacional. Y entonces nos volvemos sobre puras especulaciones. Ahora hasta la Asamblea Legislativa quiere intervenir, destituir al jefe delegacional. Pero, pues obviamente la Asamblea Legislativa no cuenta con los instrumentos de investigación. ¿Y ahora sí que acuento de qué, verdad? No tiene detectives, no puede intervenir llamadas telefónicas, no tiene esos instrumentos de investigación que sí tiene la Procuraduría capitalina. ¿Tú crees que más bien está politizado y que tendrían que estar, ¿qué? ¿interrogando al jefe de la policía o alguien más? Bueno, citan a comparecer al jefe delegacional. Muy bien, votamos a favor de que compareciera ante la Asamblea porque tiene que rendir cuentas. Pero, ¿por qué no citaron también al de la policía? Nosotros propusimos que fuera el secretario de Seguridad Pública y el procurador también a comparecer. Ellos tienen mucha información que dar. El de antes o el nuevo, compañería, es que ahora ya hay hartos para repartirse culpas. El nuevo, no pueden citar al anterior, pero debe tener la información institucional de la Procuraduría porque esto tiene ya tiempo. De hecho, yo me acuerdo que en agosto del año pasado hicimos un exhorto al jefe de gobierno para atender el problema de inseguridad en Tláhuac. Y el propio jefe delegacional mandó un oficio en aquel entonces, estoy hablando de hace un año, que decía, mándenos una unidad especializada del Ministerio Público, estos chavos están desaparecidos, queremos una mesa de trabajo para verlo de mototaxis. Pues eso consta, ¿lo tienen ahí? Sí, de hecho, en la comparecencia salió. ¿Y quién les contestaron? Pues no contestaron, se tardaron un año en ir a hacer un operativo, acaban de hacer ahorita un operativo de policía, un operativo de movilidad, pero un año después, porque los que tienen la fuerza pública son ellos, los jefes delegacionales no tienen fuerza pública. Ahora que sean municipios, o alcaldes, que les van a llamar, ¿van a tener ellos la policía a su mando o no? Van a tener una parte a partir del 2021. No, bueno. Hasta ahorita. Para las calmadas, está chido. A ver si hay todavía ciudad. Es aquí. No, ya. Bueno, entonces ya habrá llegado Morena, ya estaremos ahí. Y le van a cambiar el nombre a la ciudad otra vez. Despachando en el centro de la ciudad. Y le van a cambiar de nuevo el nombre a la ciudad, ¿o no? Suena bonito, Ciudad de México. Oye, otra. Bueno, el país le debe su nombre a la Ciudad de México. Primero fue el nombre de esta ciudad. Oye, a ver, otra. Tú has sido siempre un hombre de izquierda, pero ¿qué le pasa a la izquierda de este país? ¿Qué le pasó a esta izquierda ahora tan peleada que ya se nos partió? No solo en lo que había, ¿no? Que era PT y cuando yo estaba chiquita había el PSS y el PT, todo. PMT no se lo olvidé. PMT, es un currún, todos esos, ¿no? Y ahorita están peleadísimos. Pareciera que para el PRD la consigna es acabar con Morena, ¿no? Contra el PRI ni con los otros de izquierda. ¿Qué pasa? Es que el PRD se pasó al otro lado, o sea, ya no está en la izquierda. Los aliados del PRD son los del Pacto contra México. ¿Te acuerdas que firmaron el Pacto contra México? Fueron los dirigentes del PRD y firmaron el pacto que decía que había que privatizar el petróleo y aumentar los impuestos y ceder las playas y fronteras extranjeros y quitarle a los maestros su estabilidad laboral, todo eso. Imagínate que se diera... O sea, ya de este lado ya no están. Perdón, ahora que andan con lo del Frente Amplio, o sea, ve lo del PRD, o sea, no fueron capaces de apoyar a la maestra Delfina Gómez y sí apoyaron a un personaje tan turbulento como Yunes en Veracruz. Ahora salen a anunciar PRD y PAN que van a hacer un frente opositor. Si no se opusieron a nada, ¿opositor a qué? Son opositores a la oposición, son opositores a López Obrador, pero al PRI no se opusieron, le aprobaron todo al PRI. Es más, ni siquiera se juntaron en el Estado de México porque el PRI no les dio permiso de juntarse ahí. Así es de que ahí no hay oposición. De una vez la aclaro al auditorio, esa alianza PRD-PAN no es opositora. Oposición morena, esa sí es oposición. A ver, al Chile, ¿qué opinas de temas como aborto? Yo estoy en contra de toda criminalización a las mujeres. No debe criminalizarse a las mujeres por tomar decisiones sobre su maternidad. Las decisiones sobre su maternidad las deben de tomar las mujeres. Matrimonio gay y adopción gay. Estoy a favor. Bueno, y se acaba de sacar un libro de una vez echa tel comercial porque lo tiene que leer todo mundo. Saqué un libro que se llama Los derechos de las familias en la Ciudad de México. Este no es tan reciente. Ya lo había sacado hace un tiempo, pero ahorita hay muy buena coyuntura para debatir esos temas. Entonces hablamos de todos los temas de derechos familiares. La legalización de la mota, pero ya para usos recreativos. Tengo mis dudas ahí. Porque, imagínate, los jóvenes no tienen educación, no tienen empleo, pero sí van a tener marihuana. No, pues ¿quién se las va a mantener? Yo digo que primero educación y trabajo. Primero, antes que nada. Trump, ¿qué opinas? Pues es intervencionista, puede afectar a México, hay que tener una actitud firme con Trump. Es muy importante la relación con Estados Unidos. Yo no digo que haya que pelearse con Estados Unidos. La relación comercial, migratoria, etcétera, cultural, con Estados Unidos es fundamental para México, pero debe ser en un marco de respeto, de colaboración y sobre todo colaboración en lo económico y social. ¿Hay malos políticos? ¿Quiénes son? Hay muchos malos. Pues de una vez, no, 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 lento. lento al yunes, o sea. Pues tú dime, tú eres buena lectora, tú eres buena lectora, hay muchos libros que así lo dicen. Ok, pero no quieres señalar a nadie en especial. Pues es que no terminaría, este, el programa ¿qué horas termina? No, la lista es muy larga, la lista es muy larga, lo que sí te puedo decir es que aún, a pesar de todo eso, hay buenos liderazgos políticos, uno de ellos es Andrés Manuel López Obrador. A ver, qué bueno que le entres al quité, muy buen dirigente. Ahorita con el broncón que trae Venezuela, entre lo que sea cierto y lo que sabrá Dios, ¿verdad? Este, una de las, de los grandes temores que se sembraron desde hace varias contiendas, es de que se vaya a convertir México lo que nos cuentan que está pasando ahorita en Venezuela. Si me explico, y de que no vaya a haber comida, y que este cuate se quiera quedar veintitantos años en el gobierno, y qué tal que en todos nos deja de hablar a Estados Unidos y ya no vamos a Disneyland y todo. ¿Esto es factible? No, son fantasías. A ver, ¿por qué? Pero explícale al público que son los que se les caen los chones a los que tienen miedo. No, Morena tiene muy buena receptividad y Andrés Manuel también. La aceptación para Morena es magnífica. Ahora, obviamente, quienes tienen grandes intereses creados, no quieren que cambien las cosas, pues inventan fantasías. Apenas hace poco, hace unos meses, decían que Andrés Manuel se parecía a Trump y ahora dicen que a Maduro y que... No, nosotros no vamos a copiar el modelo de ningún país, no vamos a copiar el modelo del gobierno de Venezuela, ni de Maduro, ni de Trump, ni de Rajoy, ni de nadie. ¿No les da temor que la derecha sí copie acciones como por ejemplo Salvador Allende? ¿Qué hacen para boicotearle al gobierno? Le cerraban las entradas a la ciudad, a los camiones que surtean o abastecían comida, le pagaban el doble, el triple al que llevaba el cargamento para que se regresara a otro lado y no llegaba la comida a la ciudad. Sí, para boicotear. ¿No les da miedo que les vaya a hacer una cosa así a la derecha? Mira, ellos pueden hacer mucho, pero también va a haber estrategia de este lado. Yo creo que va a ganar Morena, va a ganar Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la república y se va a gobernar para todos y con estabilidad. Tampoco queremos un clima ni de confrontación ni de inestabilidad económica. ¿Pero y por qué no se pelearon por Delfina? Estaba más claro que el agua, el puro algoritmo, compañero, en el Estado de México y ya le van a entregar el papel al señor del Mazo. Eso, acabamos de hacer un éxodo con Delfina. ¿Qué es eso? A Tlaxcoco, a Toluca. No, pero ya marchas, no, no hay otra forma legal o algo que de veras impida que esto suceda. Se hizo una gira con Delfina en el Estado de México, fuimos al Tribunal Electoral Local, fuimos al Tribunal Electoral Federal, sí se dio la batalla y se sigue dando, pues esto no ha terminado. Imagínate que no eres el elegido de los dioses para contender por la ciudad, ¿te cambiarías de partido? No, 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 yo voy a estar en Morena en cualquier circunstancia, pero vamos a ganar la encuesta y vamos a gobernar bien la Ciudad de México. Aunque tú no tengas delegación para tener recursos y dar regalos y... Pero tengo mucho trabajo. Ok. Aquí tengo muchos años trabajando en la Ciudad de México, la he recorrido una y otra y otra vez y digamos que conozco la ciudad desde abajo y la conozco desde arriba, porque así como la he recorrido como activista, cuando fueron los temblores del 85, yo era un adolescente, pero ahí estuve quitando piedras y ayudando también a la reconstrucción, me tocó en la colonia Doctores, pero años después tuve responsabilidades también, estuve al frente de la Asamblea Legislativa en el periodo en que gobernó Cuauhtémoc Cárdenas, fui subsecretario de gobierno con Andrés Manuel López Obrador, me tocó estar en el gabinete de seguridad todos los días a las seis de la mañana. Ay, qué friega, ahí sí está, no les daban mono y a ver esa manera. en la segunda mitad, y luego estuve con Marcelo Ebrard en la Secretaría de Desarrollo Social, por cierto, ahí, perdón, hice los programas de mejoramiento barrial y de comedores comunitarios y los dos fueron premiados por Naciones Unidas. Marcelo, ¿no se va a juntar con el PEG? Yo creo que sí. Porque acá como que le dieron volteón. Yo creo que sí y va a ser un buen aliado, Marcelo. Oye, una dinámica, ¿no? Estos son bien méndigos pamboleros, ¿verdad? Te vamos a enseñar unas camisas, a ver, acá vamos a enseñarte unas camisetas, ¿verdad? Para, a ver, ¿cuál te vas a poner en los próximos meses? ¿Candidato a jefe de gobierno? ¿Por el PRD? No. Ok, ¿otra? ¿Por Morena? Sí. Ok. Pero ya no lleva la aguilita. Esa. Por, híjole, ¿por el Pritum? No. Ok. ¿Otra? ¿El PAN? No. ¿Candidato de jefe de gobierno de Alianza? No. ¿De Movimiento Sudiadano? No. Este, ¿nunca, nunca de los nuncas? A ver, ¿cuál, cuál sí, nunca, ni borracho? Bueno, nunca, ni PRI ni PAN. Así, ahí sí, ni, aunque te bajaran el sol, la luna, las estrellas. Vamos a poner la del Partido Verde, pero es lo mismo que el PRI. Que los otros dos, sí. Sí, PRI y PAN han afectado mucho al país. ¿Cuál es si te podrías poner al mismo tiempo? No, yo solo me pongo la de Morena. Neto, neto, no habría ahí alianza con nadie. Puede haber alianza con el PT, eso sí. ¿Con el PT? Sí. Oye, pero sí sigue siendo partido, ya les habían quitado todo, ¿no? A los amigos del PT. Pero recuperaron el registro. Híjole. Porque se repitió la elección en un distrito de Aguascalientes. Se los habían quitado a la mala, la verdad. Sí, Oigan, ahora unas fotos de quién, de Rigos. Unos Rigos. Unos Rigos. Unos Rigos. A ver, compañero, este, ¿con quién te irías a cenar? Vienen de ahí, vienen de ahí, es que es una cosa muy bonita. Sí. ¿Con Rigoberta, sí? Sí, sí, sí. Pero ve estos, ¿con quién de estos te irías a cenar? ¿Con quién te pondrías un negocio? ¿Y a quién no le darías la espalda? Mira, Rigoberta Menchú, Rigo Tobar, que decían en mis tiempos, era rico tomar. Ah, Rigoberto Salgado, este, con esos tres. ¿A quién no le das la espalda? ¿Con quién pones de gozo y con quién te vas a cenar? No, de gozo no pongo, no me dedico a eso. Y este, me iría a cenar con Rigoberta Menchú, tendríamos muchos temas para platicar. Ajá, derechos de los pueblos indios. Bueno, pues un aplauso al buen Martín. ¿Cuándo se sabe? ¿Cuándo se echa en la votación? Yo creo que estamos en días. Ya no gasten dinero, échense un chinchampú, un disparejo, ¿no? Y ya, para que sea más rápido, compañero. Hay un comité de encuestas en Morena, ellos van a hacer la encuesta. Pues ya estás, compañero. Martí Batres, que va por, o sea, ¿cómo le podemos llamar ahorita? ¿Va por la candidatura? No, todavía no hay un proceso formal. Entonces, ¿cómo te llamarían ustedes? Contendiente a... Aspirante. El suspirante. Aspirante. El aspirante, bueno. Los suspiros son más melancólicos, ¿no? Es que esta pobre ciudad. Pues un aplauso, señores. Aquí hablándonos al Chile. Ahora, si a tu puerta llega la encuesta, Martí Batres es la respuesta. ¡Ah, Lele! ¡Ah, Lele! Hasta en ver si sin esfuerzo ya está, compañero. Muchas gracias. Vámonos, una pausa. Gracias, gracias, Fernanda. Gracias.